La primera vez que Agustín Nera le pidió que fuera él quien interpretara sus canciones, Pedro se sintió tan halagado y tan emocionado que repitió tres veces torpemente la frase muy agradecido. Y fue entonces que esta frase se hizo muy popular entre los mexicanos. Y otra anécdota interesante acerca de Pedro fue el trato que hizo con el torero Pepe Ortiz. El trato era que Pepe le enseñaría a Pedro todos los secretos de la tauromaquia, mientras que Pedro le iba a enseñar a él a cantar. Y cuando por fin llegó el momento de enfrentarse ante un novillo, esto le dio una paliza tal a Pedro que él tuvo que desistir de todas sus pretensiones. Compuso célebres melodías que ya forman parte del repertorio de la canción popular mexicana, como por ejemplo Sentimientos, No me amenaces, Abrázame y Ahora. Murió cuando tenía 83 años de edad, dormido en su cama debido a la diabetes que padecía.